George Harris nos va a hacer reír sin acento neutro. ¿Cómo estás? Gracias, mi amor. Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí y compartiendo contigo la audiencia. Vamos a traducir un poco qué es eso de hacernos reír sin acento neutro. Lo has aprendido tú a lo largo de la vida. Y sobre todo estando en Miami. Exacto. Porque cuando uno llega aquí a Miami, para las personas que no vivan acá, sino vivan en nuestro continente amado, pues te piden eso para que te entienda la masa. Y la masa es que te entienda la gente, en la televisión, en los medios de comunicación, y te piden que hables neutro. Exacto. Que suavices tu acento. Este acento que nosotros tenemos, que además es muy hermoso. Exacto. Porque el acento colombiano, el venezolano, cada país tiene su encanto. Pero aquí lo quieren poner más como si fuese... Mexicano. De Chihuahua. Sí, exacto. Entonces, si hablas así, sí te entiende todo el mundo. Y uno dice como que no tiene nada que ver. Y yo creo que lo precioso, lo hermoso, y lo maravilloso de nuestro continente, es que somos un continente enorme, y hablamos un solo idioma, pero cada uno le pone un condimento especial, que es lo que hace gracioso. Cuando yo oigo a un colombiano molesto, es divino, porque además no hay manera de una persona insulte más rico que un colombiano con todas esas palabras que le pone. O de repente un cubano, con todo ese adjetivo que le pone al castellano. Y es maravilloso. Y cortar eso para los medios de comunicación, en su época, cuando yo llegué aquí en el 2011, uno lo oía mucho en la radio. Ay, pero no hables tan venezolano. Es que choca un poquito. No te entiende, la otra gente no te entiende. Y realmente, después de 12 años que vienen en esta ciudad, me he dado cuenta que esto es mentira, al cubano le encanta cómo habla el otro, y reconoce sus palabras, y reconoce su expresión, y el colombiano, y el venezolano, y el puertorriqueño, todos reconocemos en el otro lo sabroso, lo divertido, y lo gracioso que te hace el acento. Es cierto, es cierto. En una ciudad como Miami, uno es capaz de reconocer lo que nos hace parecidos a todos los latinoamericanos que nos ven a través de la pantalla de Hola TV, porque a veces, desafortunadamente, cuando estamos solos en nuestros países, nos estamos mirando al lado, y desconocemos que somos los mismos, que tenemos una idiosincrasia muy parecida, que compartimos un mismo idioma, y tú, a través del humor, te has dado la tarea de redescubrirlo y de compartirlo. Pero vamos a esos inicios. Tú conquistas a los venezolanos con tu forma de ver la vida, con tu forma de interpretar la realidad a través del humor. ¿Cómo fueron inicios? ¿Cómo los recuerdas tú hoy en día? En Venezuela, complicado. Nosotros venimos de países, y Colombia y Venezuela nos parecemos muchísimo, donde la telenovela es muy importante. Venimos de unas culturas en donde Delia Fiallo marcó importantes mejillas en nuestra alma.